¡Vamos amigos! ¡Vámonos, yeah! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! La vida no es fácil, está llena de dolor Pero sabes una cosa, se gana con amor La vida no es fácil, déjalo que me Dale, eh oh, eh oh, eh oh ¡Vámonos, yeah! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! Siempre hay alguien en la vida que la pasa peor Así que deja de llorar y sonríe mejor La vida es dura y consiste en pararse Así que vamos, resiste Hoy en lo que yo me paro Así que vamos hermano Esta batalla la gano Te estrecho mi mano Y juntos nos vamos ¡Vámonos, vámonos, yeah! ¡Vamos amigos! You can go where you wanna You wanna go ¡Vámonos, yeah! ¡Vamos amigos! You don't have to be lonely Alone, no more La vida no es fácil, está llena de dolor Pero sabes una cosa, se gana con amor La vida no es fácil, déjalo que me Dale, eh oh, eh oh, eh oh ¡Vámonos, yeah! ¡Vamos amigos! You don't have to be lonely Alone, no more ¡Vámonos, yeah! Hoy en lo que yo me paro Así que vamos hermano Esta batalla la gano Te estrecho mi mano Y juntos nos vamos ¡Vámonos, yeah! I won't let you down ¡Vámonos, vámonos, yeah! ¡Vámonos, amigos! We can go where you wanna You wanna, you wanna go ¡Vámonos, yeah! ¡Vámonos, amigos! You don't have to be lonely Alone, no more ¡Vámonos, yeah! La vida no es fácil, está llena de dolor Pero sabes una cosa, se gana con amor La vida no es fácil, déjalo que me Dale, eh oh, eh oh, eh oh ¡Vámonos, yeah! ¡Vámonos, amigos! You don't have to be lonely Alone, no more ¡Vámonos, yeah!